Yo el día de hoy, para que el Congreso pueda estar en sintonía con lo que la gente pide, he presentado una carta al Presidente del Congreso pidiendo que se convoque a una legislatura extraordinaria en el mes de enero para ver dos puntos. El primero de ellos es algo que la ciudadanía esperaba que estuviera presente en el referéndum, que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que no sigan habiendo estos casos bochornosos como hemos visto en esta legislatura. Y el segundo es para la aprobación de la ley orgánica que necesita la Junta Nacional de Justicia, aprobada el día de ayer, para funcionar. Porque necesitamos que cuanto antes esta Junta Nacional de Justicia pueda empezar la labor de moralización del sistema de justicia en nuestro país. Usted se está adelantando a lo que el Presidente... Bueno, pero tienen que seguir trabajando, ¿no? Bueno, la primera parte está desacertada. Yo no creo que quitando la inmunidad parlamentaria vamos a mejorar nada. Los parlamentarios, si no tuvieran inmunidad, se la van a pasar todos los días en las comisarías, en los juzgados y en las fiscalías. Justamente para eso existe. El problema no es que exista la inmunidad. El problema es el más luso que será la inmunidad. Porque si un congresista que hace un acto impropio fuera de la labor de Congreso, fuera de esa forma, en 24 horas, la gente la aplaudiría. De hecho, la salida de Mamani, el castillo de Mamani, el día sábado, víspera del referéndum, ha sido justamente para tratar de aplacar a la gente. Pero muy tarde, ¿no? Pasarse dos semanas discutiendo acerca de un caso como el de Mamani, es demasiado tiempo para el Congreso. Entonces, el problema no está en que si hay o no hay inmunidad. El problema está en que el Congreso no puede hacer ese espíritu del cuerpo de a este sí lo castigo y a este no lo castigo. Y el otro tema es una cosa, una verdad, pero gruyo. Si ya está aprobada la reforma constitucional para el tema de lo que se llama la Junta Nacional de Justicia, tiene que tener una ley de desarrollo que la implemente lo más pronto posible. Porque lo que está pasando es desapercibido. Yo también más digo que la justicia es la silencienta del Estado. Todo el mundo se queja de ella, pero no hay la duda. Es que no hay nombramientos, ni ratificaciones, ni control de los jueces desde que cesó el Consejo Nacional y probablemente hasta marzo o abril del próximo año. Bueno, creo que lo que ha causado ira e indignación en la ciudadanía ha sido la forma en que Fuerza Popular ha aplicado el criterio de la inmunidad parlamentaria en favor de Yesenia Ponce, de Mamani, del general Donaire. Ha sido una serie de parlamentarios a lo largo del tiempo que con más e inclusive desoyendo pedidos del Poder Judicial que pedían al Congreso el levantamiento de la inmunidad. Entonces, coincido, no es un problema de modificar la inmunidad, porque si tú le quitas inmunidad o protección a un ministro o a un... Congresista. ...va a ocurrir lo que pasa con los exministros, que durante dos años de filas por todos los juzgados o fiscalías... ¿Y alquilar trabaja? Bueno... ¿Y alquilar trabaja? ...te tienes que dedicar dos años... No, no digo al ministro de funciones, alquilar trabaja ya. Ah, por eso, pues. Por eso. Si se retira la protección que existe a un ministro en funciones o a un parlamentario en funciones, aplicas lo que hacen los apristas o ahora los fujimoristas, llenarte de acusaciones en distintos juzgados o fiscalías y estar sometido a una persecución judicial y fiscal. Entonces, eso hay que acotarlo, el reglamento tiene que ser sumamente claro, y la salida no es esa. Ahora, respecto a la legislatura extraordinaria, que sería autoconvocada por el Congreso, va a ser más difícil que se autoconvoque el Congreso. En todo caso, el presidente también tiene la posibilidad de convocar a una legislatura extraordinaria. Creo que sí es importante que se apruebe la ley orgánica de esta Junta Nacional de Justicia. Pero, ¿no creen ustedes? Yo lo veo antes de Navidad al señor Salaverri mandando un tuit o en una conferencia de prensa, por lo que más o menos hemos visto que es lo que ha estado haciendo, convocando a una legislatura. Le compete a él, ¿no es cierto? Yo lo veo haciendo eso y convocando de repente para, no sé, pues la quincena de enero. Es que si no hay tan legislatura extraordinaria, el tema de la justicia va a demorar hasta abril o mayo. Y vamos a estar casi un año sin jueces. Una pregunta, ¿una legislatura extraordinaria tiene una agenda fija o establecida la fija del presidente o la fija del Congreso? No podrían meter la interpelación que quieren plantear en ese momento. A la hora de la convocatoria, tendría que decir. De verdad, que no ha dicho nada de hecho ser el paso. Lo último que escuchamos la semana pasada fue darse duda a su bancada, ex bancada. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Antes de Navidad todavía falta chupán por remanar, así que veremos. Pausa y vamos a regresar con las declaraciones del secretario de Alan García, Ricardo Pinedo, que niega ahora que su jefe tenga personas que lo informan dentro del equipo que investiga el caso Lava Jato. Expresidente, cuente con personas infiltradas en el Ministerio Público. Ustedes recordarán que en algún momento, hace unas semanas atrás, el señor Alan García, creo que le ha hablado poco, pero representantes del APRA decían que el señor García tomó la decisión de exilarse porque fuentes, dijeron en ese momento, fuentes del Ministerio Público, les informaron que venía ya una orden de prisión de algún tipo, ¿no? Yo me imagino preliminar por la etapa en la que se encontraban, y que por eso el señor García tenía que protegerse. Hay declaraciones del propio Alan García. Ahora, él ha hablado, luego del incidente de la camioneta, el presidente ha salido como un poquito más empoderado, un poquito, digo. Y bueno, se ha animado a conversar con los periodistas, y ha hablado ahora, dijo la palabra informante, y eso de repente le va a traer algunos problemas. Vamos a escuchar. El señor Vela declaró mientras yo estaba en la Embajada de Uruguay algo muy importante. Esto es un rumor, una sospecha inicial, dice. No hay ningún elemento que permitiera darle una prisión preventiva, y no entendemos por qué él lo hizo. Bueno, se lo digo, cuando estaba yendo a la fiscalía, me dijeron, no va a haber. Tenemos también informantes dentro del equipo anticorrupción. Somos buenos periodistas a nuestra... Pero no se levantó presidente usted a pedirle así, no nos esperaba a evitar... Mejor, mejor el presidente de la mesa. En ese sentido, el presidente va a evaluar a pedirle así. A ver, ese es un capítulo totalmente cerrado. Aquí estamos. Por eso también he ido a votar. Estoy presente, y estoy en mi casa, y estoy a disposición, no solo de las fiscalías, sino del partido, y de quien quiera, también. Informantes dijo, ¿no es cierto? Las palabras informantes. Vamos a conocer ahora lo que ha dicho su secretario Ricardo Pinedo. A ver, nosotros no tenemos informantes. Es una persona que trabaja en la fiscalía, que contactó con nosotros, una persona a la cual no conocemos, no tiene militancia nuestra, logró contactar con nosotros, y nos advirtió que de estas tres cosas que se fueron cumpliendo. Y ahí él... A ver, vamos a continuar. Al mediodía nos informa la misma fuente a la cual no conocemos, se contacta conmigo y me dice que están terminando un borrador de pedido de impedimento de salida del país. Dos horas después, escuchamos por los medios que esto se solicitó. El no informante los informó. Sí. Pero es verdad que antes hablaban de fuentes. Y el señor García ayer ha dicho informantes y claro... A un informante no hay que conocerlo, digamos, directamente, ¿no? Así es. ¿Qué dice el señor? Imagino que hay informantes anónimos. Es un caso curioso de persecución política, ¿no? Que tiene informantes en la fiscalía, que tiene protección del Estado, que su secretario tiene comunicación directa con los ministros. Acá creo que se ha metido en un problema más el expresidente García. Ya el fiscal Vela el día de hoy también ha declarado que... Esto claramente es una obstrucción a la acción de la justicia. Y creo que el propio expresidente García está con su huida a la Embajada de Uruguay, con esta clase de declaraciones. Él mismo está provocando a los fiscales que soliciten su detención preventiva posteriormente. Porque si vamos sumando lo que es la conducta procesal del expresidente García, ya el fiscal José Domingo Pérez y seguramente también el juez Sánchez tienen una opinión formada de la forma como se ha venido comportando el expresidente García, ¿no? Pero no necesariamente algunas cosas se traducen de manera automática. Yo creo que es un error, evidentemente, y que hasta cierto punto el inconsciente lo ha traicionado. Es decir, hablar de informantes en la fiscalía es hablar de un acto anómalo, ¿no? O sea, las partes, las personas procesadas y en general el público no tienen por qué tener acceso a las cosas que son reservadas. Legalmente eso está prohibido. Sin embargo, de ahí a que esto sea obstrucción a la justicia, hay un trecho muy largo, ¿no? No necesariamente las cosas se traducen una por otra. Es decir, tener informes o tener que alguien que le daté desde adentro no significa obstruir a la justicia, significa tener a alguien que le daté cosas ineridas como se las pasan a los periodistas o a otros medios de comunicación. A veces los fiscales confunden las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Humala Heredia, poderes que se dieron para viajar a sus hijos, se tradujeron intentos de fuga. Yo nunca encontré una conexión lógica entre una cosa y la otra, ¿no? O que el fiscal, para verificar si había fuga o no, fuera a meterse al colegio de los hijos, por lo cual los fiscales son un habeas corpus. Entonces, no necesariamente las cosas tienen una traducción aritmética como la gente los presenta. O sea, imagino que Belas estará molesto y contestará, digamos, hepáticamente, pero el que a uno le den datos de adentro no significa obstrucción. Obstrucción significa impedir el funcionamiento de la justicia. Pero el fundamento es el control de su conocimiento. O sea, tú tienes la información, puedes hacer algo para impedirlo o no. Pero él además ayer ha sustentado que por la información que le dieron de la fiscalía fue a pedir el asilo. Huir a una... ¿Me deja terminar la idea como lo he dejado terminar, doctor? Huir, no cumplir con una citación fiscal como consecuencia, según propias palabras de García, de información proporcionada por sus informantes de la fiscalía y no acatar una citación fiscal o judicial, claro que es obstruir la acción de la justicia. Y en este caso, García, con estas declaraciones, está dando la razón a aquellas personas que hemos criticado su pedido de asilo porque eso no era persecución política, porque él fue a la embajada para eludir la acción de la justicia, él montó un escenario en el exterior señalando que era un perseguido político, afectando la imagen del país y eso es una acción de obstrucción a la justicia muy clara. Como consecuencia de... Tú sabes a quién le haces caso, ¿no? Pero si la fuente es un informante que le genera esta credibilidad a García para ir a la embajada de Uruguay, estamos en una situación completamente ilegal. Pero son dos cosas distintas. O sea, una cosa es que uno le informe en algo y otra cosa es lo que haga. Y ciertamente el ingreso a la embajada de Uruguay no lo favorece. Y eso sí es una actitud de eludir la justicia. Y eso tiene una serie de consecuencias y eso traió, al final de cuentas, una derrota jurídica. Pero también hubo quienes dijeron que eso era un golpe de Estado. Que si el asilo se daba era un golpe de Estado, eso lo dijo Alan García. Y también del golpe de Estado se han hablado muchas veces. Cada vez que hay un problema político todo el mundo recurre al golpe de Estado. Cuando se intentó la vacancia de Kuchinsky, también era un golpe de Estado. Cuando a la magistrada Maranera Ledesma no le dan gusto de sus votos, también habla de golpe de Estado. Entonces, a veces hay que tener cuidado con lo que se expresa, porque no necesariamente una cosa trae a la otra. El hecho de ir o no a la embajada de Uruguay sí es un acto de eludir la justicia. Sin ninguna duda. Ponerse fuera de la jurisdicción peruana para no estar dentro de los parámetros judiciales. A mí en lo personal me parece que recibir información interna no es un acto de obstrucción. La obstrucción es un acto de obstaculización. No saber o no saber. Si yo quiero saber si el juez está pensando de esta manera o está pensando en la otra, no lo veo como un acto de obstrucción. ¿Qué es un acto de obstrucción entonces a la justicia en una investigación fiscal? Alterar los medios probatorios, condicionar a los testigos, eludir a las citaciones. En este caso, hasta donde yo sé, él estaba yendo a una citación y el fiscal se la canceló. Entró al Ministerio Público, de hecho. ¿Cómo? Entró al Ministerio Público. Y fue el fiscal el que le canceló la citación. Eso no es obstrucción a la justicia. Al presidente Humana le dijeron que porque llegó tarde a una citación, esa era la obstrucción a la justicia. Pero si por ejemplo tiene un testigo importante en la fiscalía y un informante o una fuente del Ministerio Público le pasa este dato a la persona que está siendo investigada y logran conversar con ese testigo... Eso es obstrucción. Pero ¿cuál fue el inicio? ¿El informante, la fuente o el dato que tiene dentro del Ministerio Público? Si no, ¿cómo podría saber eso? Sí, bueno, no me parece que hay una conexión lógica entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, si tú condicionas a un testigo o lo amenazas o como en otros países lo matas, es claramente un acto de obstrucción a la justicia. Si es un testigo protegido y tú no tendrías por qué saber y te pasan el dato de quién se trata. Bueno, eso es un acto irregular de filtración de algo que es reservado. Pero la reserva del proceso que tendría que cumplirse por todos y por todo, no es cierto, no necesariamente su filtración es obstrucción a la justicia. Porque si no, en todo caso, los principales obstrucciones a la justicia serían los periodistas, que reciben información interna cada rato. Sí. Bien, antes de terminar... No es comparable esa situación, ¿no? Porque tienen la obligación de informar, el derecho de informar y la ciudadanía de informarse. Son cosas completamente diferentes. En este caso hay un mal uso de filtración con beneficios para evitar la acción de la justicia. No concurrir, no acatar una resolución judicial o fiscal consciente de haber recibido una información, considero que sí es una clara obstrucción a la justicia. Usar argumentos falsos, como los que ha empleado García, alegando persecución política, cuando en el país, con todos sus defectos, no hay persecución política, es emplear métodos vedados con la intención de eludir la acción de la justicia. No es tan fácil, como ha dicho el señor García ayer, capítulo cerrado y ahora sí voy a concurrir. No. Él, después del papelón vergonzoso y penoso que ha hecho, va a tener que acatar las citaciones. No es el término que se está allanando. No se está allanando. Acá ha cambiado, ha cambiado completamente su situación procesal. Y que señale de esta manera que tiene esta clase de filtraciones o de informantes, lo tendrá que dilucidar eso el fiscal o el juez. Pero que es una situación totalmente irregular, que linda con lo ilegal. Eso sí estamos de acuerdo. Es francamente irregular. ¿Cómo es irregular toda filtración que se da de un proceso que es reservado? La ley dice que es reservado. Y si todos decimos que cumplimos con la ley, tendríamos que cumplir con la reserva. Muy bien. Bueno, vamos terminando. Estamos desde hace unos días presentándoles la secuencia, así es, la nuez. Y ahora vamos a presentar una nueva entrega. Tenemos la sección disponible. La primera nuez es un episodio más de este, irónicamente llamado Año de la Reconciliación. El músico Walter Cobos era presidente de mesa en Magdalena del Mar y osó decirle fujimorista a Rafael Rey después de que depositó su voto. ¿Y quién dijo miedo? Se abrieron las puertas del infierno. Se desataron las furias y Rey le aplicó una cachetada. Conclusión, los dos a la comisaría. Luego, silencio. Y 24 horas después, video de forzada reconciliación. Después del día del referendo, hoy tuvimos un pequeño altercado porque yo le dije fujimorista, a él no le gustó. Y bueno, nada, así. Nótese que parece que el guitarrista lee un papel. Nótese que Rey lo tiene abrazado fuertemente por detrás. Nótese que Cobos pidió perdón por llamar fujimorista a quien fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Keiko Fujimori. Vale recordar que el señor Rey es director del BCR. Nos podemos imaginar cómo se pone cuando tiene una contrariedad en la Junta del Banco. La segunda nuez es otro episodio del irónicamente llamado Año de la Reconciliación. Fue muy evitado el recorrido de Alan García a su auto después de votar. Mientras su asistente Ricardo Pinedo desfogaba su garganta con un opositor y le recordaba poco cariñosamente a su mamá, Alan hacía gestos con sus dos índices. Los seguidores dicen que solo pretendía decir que no escuchaba bien, pero los opositores aseguran que los problemas de los últimos días le sacaron el barrio, que perdió toda etiqueta como cuando despejaba el camino a patadas en campaña. La tercera nuez surge de la denuncia que ha hecho la congresista Tamar Arimborgo sobre presuntos tocamientos indebidos por parte de un colega que fue de la bancada de peruanos por el cambio y ahora es no agrupado. Aún no se sabe de quién se trata, pero esta es la lista de parlamentarios que renunciaron a esa bancada. Roberto Vieira, Alberto de Belaúndria, Guido Costa, Pedro Olachea, Vicente Ceballos, Guido Lombardi, Salvador Eresi. Desde aquí hacemos un llamado para que todo sea claro. Y la yapa es una maldad. Alguien editó la biografía de la congresista Leila Chihuang en Wikipedia. Textualmente dice, actualmente pasa por una crisis económica debido al miserable sueldo que le corresponde a un congresista. Así es la noche. Textualmente dice, actualmente pasa por un canal.